Música Al sudeste de la provincia de Málaga, enclavado en la serranía de Ronda... ...se encuentra el Valle del Genal... ...un pequeño paraíso escondido a pocos kilómetros de la Costa del Sol... ...un territorio fascinante, hecho de agua y naturaleza salvaje... ...puente entre la ciudad del Tajo y el Estrecho de Gibraltar... ...hoy visitamos cinco de los municipios que componen la zona del Bajo Genal... ...cinco lugares con su particular personalidad... ...que conforman un territorio en el que merece la pena perderse. Música A 1.600 metros de altitud se extiende como un espléndido anfiteatro... ...el paraje natural de los Reales de Sierra Bermeja... ...naturaleza en estado puro... ...donde podemos deleitarnos con un paseo... ...por uno de los pocos bosques de pinsapos... ...que existen en España. Desde las cumbres de Sierra Bermeja... ...se divisa uno de los pueblos más singulares de la zona... ...Genalguacil. Visitarlo es pasear por un auténtico museo al aire libre. Sus calles y plazuelas empedradas... ...están salpicadas por decenas de obras de arte contemporáneo... ...recorrerlas es vivir una experiencia diferente... ...es empaparse de un lugar que destila arte... ...en cada uno de sus rincones. La importancia del arte en Genalguacil... ...queda reflejada en el Museo de Arte Contemporáneo... ...Fernando Centeno... ...que se configura como extensión y complemento... ...del espíritu que se respira en todo el pueblo. Este pueblo y además de su belleza natural... ...pues se da la circunstancia de que desde el año 1994... ...se vienen celebrando los encuentros internacionales de arte. Cada dos años... ...en la primera quincena de agosto... ...se reúnen en este pueblo... ...una decena de artistas... ...procedentes de todas partes del mundo... ...y que van haciendo diferentes obras de arte... ...que quedan expuestas en el pueblo... ...ya para la posteridad... ...y eso es lo que hace que Genalguacil... ...sea el Pueblo Museo de la Serrana de Ronda. Genalguacil es también tierra de artesanos... ...que han encontrado aquí... ...la paz y el sosiego que requiere su tarea. Con esta rueda de naturaleza... ...te inspira mucho a la verdadera pieza... ...prácticamente nos dedicamos conjuntamente... ...a hacer pañuelos... ...de mohair, de lana... ...casi todo, materias naturales... ...y mantas de lana. En la tradición artesana más bien... ...se usaban en la madera y en el corcho... ...que es lo que es lo típico de aquí de la zona... ...y los telares como antiguamente... ...habían en todos los pueblos... ...pues se han perdido... ...se han perdido y nosotros los estamos recuperando. Después de ver muchos pueblos... ...en toda España, Andalucía... ...ya que hayan algo que decir... ...ves que es original, que es único... ...que no lo has visto antes... ...sientes una paz, una tranquilidad... ...y luego arte que resume por todos los rincones. El agua está siempre presente... ...en este viaje por el sur del valle... ...al abrigo del rumor del río Genal... ...se va dibujando un paisaje sorprendente... ...un territorio que parece guardar secretos ancestrales.